Todo mi reconocimiento para esta rebeldía, para esa valentía. Sé que las formas quizás no pueden ser las mejores, pero esa es su forma de manifestarse. Y en algún momento nosotros lo vivimos en Atenco. Nosotros no pedimos, no pedimos un proyecto que vino a partir a la comunidad, que vino a romper el tejido social de Atenco. No pedimos eso y las mujeres que vivieron. Hoy nos revelamos antes de imposición, pero sí que para los jóvenes, que haya esa prudencia, que si hay un pueblo, que sigue, pero también que haya organización, porque si hay una organización, entonces podemos así, así como siempre. Estudiar, aprender, para el pueblo defender. Pero estudiar, aprender, para el pueblo defender. De reconocer, son de valentía, esos jóvenes. ¡Suscríbete! 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 que no se han perdido, 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 que no se han perdido. Tenemos miedo, claro que sí, pero también no lo vamos a seguir. Y lo mejor, lo mejor para todas las organizaciones, todos los jóvenes, es enfrentar la co-organización. Esa es la fuerza, porque si no hay organización no hay fuerza en nosotros. Tenemos que organizarnos, entonces sí llegamos con la gente de un lado y de otro, pero organizados para poderlos, para poderlos aplastar.